Vamos a hablar con alguien muy interesante que nos va a enseñar mucho, como nos enseñó Lucas Batillana, cardiólogo y deportólogo recién, que es María Pereira Moine, la descubrimos en Instagram, es especialista en rutinas de bienestar, es counselor, nos explicará todo eso ella misma. Está en línea. Hola María, ¿cómo andás? Soy Macu. ¿Cómo estás Macu? ¿Cómo andan? Bien, todo muy bien. No, un placer, un placer. ¿Desde dónde estás hablando? ¿De dónde vivís? ¿Cómo es tu vida? Mira, vivo en San Isidro, estoy en mi casa en este momento, en el consultorio justamente, que es en casa, así que como después de este llamado atiendo ya me quedo acá. Ah, ¿y cómo sería una...? Ustedes no hablan de pacientes, te escuché hoy de consultantes, ¿verdad? Exacto, nosotros no hablamos de pacientes. Bueno, la diferencia con la psicología, si hay psicólogas, psicólogos escuchando justamente, es que no trabajamos con patologías. Así que son consultantes, trabajamos más con los cambios, con los ciclos vitales, ¿no? Con el desarrollo personal, con las crisis, con las conversaciones difíciles. Bueno, los duelos, muchísimos counselors trabajando en duelos, acompañando personas enfermas. Sí tenemos una teoría de la personalidad, pero bueno, no trabajamos con patologías. ¿Cómo llega toda esta movida, esta ola de counselor, de coaching y a la Argentina? Porque es algo que debe tener 15 años en la Argentina, 20 tal vez, 25. Ah, sí, porque en el 85, en el 86 lo trajeron para acá, ya existía el... 39 años entonces. Sí, consultoría ya existía, en Estados Unidos nace, así que en los años 70... No, eso sí, pero a la Argentina te digo, porque de pronto hay una irrupción, ¿no? Con todo el Instagram y demás. Totalmente, viste la cantidad que hay. Y bueno, la gente lo pide, Macu, la verdad que la gente pide ese tipo de proceso. A mí me llega mucha gente que viene de otras terapias. Y bueno, hay algo característico en el counseling que es como la manera de vincularse, ¿no? Porque el counseling, justamente lo central es lo sanante, es el vínculo. Y el vínculo que se genera entre consultante y counselor es lo que facilita mucho el proceso. Y se busca eso. Hoy la gente busca eso. Vos sabés que te cuento algo personal, y le cuento, por supuesto, a todo el mundo. Veinte años atrás, un amigo que veo poco, que es un genio, abogado, había sido el primer director de Unicenter. Tanto que, siempre me cuenta, o me contó en algún momento, que fue a comprar las tierras con el chileno alemán, que es el dueño de Unicenter, se llama Paul Polman. Fue con el dinero a comprar el terreno de Unicenter, así que imagínate de lo que te estoy hablando. Después lo hicieron y después fue el primer director, Tomás. Tenía veintipico de años, ya era director de ahí. Después era el Colorado de Narváez y lo llevó a dirigir Paseo al Corta. Se llama Tomás Ketner, mi amigo. Con una muy buena educación, escuelas alemanas, y aparte súper un abogado, súper culto. Y después, bueno, estuvo ahí como director de Paseo al Corta, y un día me llama y me dice, voy a dejar de trabajar. ¿Cómo vas a dejar de trabajar? Un genio, y aparte que ganaba mucho dinero. Sí, 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 voy a estudiar coach. ¿Cómo vas a estudiar coach? Pero, ¿escuchás esta locura? O sea, era un tipo que le iba, era brillante, ¿entendés? O sea, le habían ofrecido Paseo al Corta y lo sacaron de Unicenter y se llevaba, imagínate la guita que ganaba, no sé, yo nunca le pregunté. Claro, claro. El tipo abandonó todo, a ver si me entendés, María, todo, y se fue a estudiar, por ahí cerca, Billingwoods y Las Heras, por ahí, no sé dónde. El tipo iba todos los días con su portafolio, no sé qué, a estudiar. Y ahora armó... Sí, y es coach. Sí, coach, ahí, no sé, cerca, por Ocampo y La Cera, por ahí iba, no sé, había una escuela por ahí muy importante, me dijo. ¿La conocés? No, no, hay miles, así que no sé de cuál más, pero mi pregunta es si es ser siendo de coach, o sea... No, no, armó una empresaza y desde su casa, como hacés vos, tiene sus clientes en todo el mundo de empresas. Claro. Él me preguntó por un amigo mío, porque acá hubo un grupo de personas argentinas que viven en Miami, que tomaron unos libros de un, no sé, de un señor que vivía en Los Ángeles, creo, argentino, y lo llamaron, fueron a Los Ángeles, le armaron una empresa, él es socio de una empresa que armaron desde Miami, muy exitosa. Y él había leído sobre ellos, amigos míos, uno se llama a Patricio Campiani, y Tomás Kettner me dijo, yo voy a hacer eso, y bueno, y hoy tiene una empresa que tiene muchas, muchas, muchas empresas en todo el mundo, y trabaja desde Olivos, desde Olivos. Qué bárbaro, bueno, ese dio el salto, ¿ves? Un salto de calidad, y lo que me estás diciendo, Macu, es el famoso Ikigai para los japoneses, que es cuando uno quiere encontrar su propósito de vida. Llega a cierta edad, en el ciclo vital del desarrollo humano, que la persona necesita, bueno, creo que vos anduviste por algún cambio también, ¿no? Necesita hacer un cambio, ¿no? Esto que sé hacer, ¿no? Esta profesión que tengo, y que es mi trabajo, y que me da plata, en algún momento necesitamos encontrarle un poco de pasión. Y además de pasión, la vocación, y después el servicio al otro, la misión de vida. Y ahí, en ese Ikigai, en ese círculo entre estas cuatro cosas, se encuentra el propósito. Y es muy común que pase esto, sobre todo en crisis de la mitad de la vida, donde uno se aburre, se cansa, siente que da para más, que quiere impactar distinto en la gente, que quiere llegar de otra manera. Por eso el boom, o sea, desde lo individual, creo que él vivió ese quiebre. Y las personas, ¿por qué buscan eso? Argentina, sobre todo, es un país que se consulta muchísimo por los cambios, porque estamos todo el tiempo adaptándonos a cosas nuevas. Y necesitamos, ¿viste? Hay otras culturas que no se plantean ni la mitad en lo que los argentinos nos cuestionamos. Tal cual. A mí lo que me parecía muy choqueante en ese momento, y no la vi, como ahora, como lo de Milley, no la vi, fue que él estaba en plena actividad y tenía que parar a cero para empezar a estudiar, ¿entendés? No era que se iba a otra actividad ya haciéndola, ¿entendés? Sí, 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 entiendo perfecto. Sí, 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 pero su métier lo ayudó muchísimo lo que hizo antes, por eso te digo que le encontró un propósito, porque hoy él coachea empresas. O sea, que todo lo que hizo antes, él lo usa hoy, porque conoce el empresario, conoce lo que es una corporación. 100%, sí. ¿No? Y entonces cada uno va buscando desde su pasión, desde aquel, a mí me encanta acompañar los procesos de la vida, ponele. Yo tengo, en general, mi público es entre 40 y 75. Tengo desde la que viene con duelo, la que se separó, el 80%, no, el 90% son mujeres, solo el 10% son varones. Y en general es el nido vacío, el duelo. Perdón, 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 María, ahí te corto un segundo, porque el otro día estuve en el Wellness Fest, no sé si fuiste. Ah, sí, fui. Bueno, mirá, y ahí me llamó la atención, fui un ratito, soy amigo de Teté de Din, que es una de las organizadoras divinas, fui un ratito y, mirá, te voy a hacer de counselor, ¿estás para trabajar conmigo o no? Totalmente, contame. No, bueno, no, lo que primero me llama la atención, y ahora no es la consulta, la consulta viene después, es que la persona que estaba arriba del escenario dijo, el 90% de la gente que a mí me sigue son mujeres. ¿Qué pasa con las mujeres y estos temas? Porque yo me sentí como ese 5 o 10% de hombre, ¿me entendés? Y yo estaba ahí sentado y yo dije, a mí esto me parece muy piola, ¿por qué no te consultan más hombres? Mira, el hombre, no lo quiero generalizar para que nadie se ofenda y nadie se sensibilice con esto, ¿no? Pero yo te digo mi realidad. No, pero en general. En general, yo creo que es mucho más fácil para la mujer conectarse, le gusta andar por las profundidades, le gusta lo emocional, le gusta hablar, las mujeres, entre mujeres hablamos, nos cuestionamos, nos cuestionamos, vamos para, ¿viste? Como el océano, vamos para abajo, para arriba. En general, también nos gusta lo liviano, ¿no? Pero, y el hombre por ahí tiene otros intereses, y está buenísimo también. Y encontrar el que se mete para adentro y que se conecta con el mundo emocional, justo el fest, ¿viste? Que muchos hablaron de la energía, de las emociones. Bueno, pareciera ser un mundo más femenino, pero a mí me encanta. Claro, claro, es un mundo, esa es la respuesta, es un mundo más femenino. Acá hay un mundo todavía que perdura más machista, me parece que va por ahí también, ¿no? Y sí, ¿viste? Que sensibilizarte, y no sé, y no sabés lo diferente que es una sesión con un varón que con una mujer. El varón quiere la respuesta, quiere que le digas para dónde, quiere lo práctico, es fabuloso ver la experiencia. Bueno, bueno, hay que ejercitar mucho, y yo, a mí me ha costado mucho entender muchas de estas cosas que vos estás hablando, conversando con ustedes, o sea, yo tengo un Instagram que es muy activo y he hecho muchos vivos sobre esto, y acá, vos hace un rato dijiste también como que yo experimenté un cambio que tal vez notaste, porque me habrás visto en alguna situación o algo, o capaz que no, o porque esto que estábamos hablando, pero siempre uno, pero el hombre le cuesta más, le cuesta más porque el hombre está en un papel de, dígase, más duro. Totalmente, no, y no está tan habilitado, culturalmente no está tan habilitado, familiarmente no está tan habilitado a permanecer en la emoción, y yo le pregunto a una mujer, bueno, ¿y qué te hace sentir esto que me estás diciendo? Y la mujer por ahí se anima a ponerse a llorar y a decirme lo que se le venga a nivel emocional, y el varón no, el varón no, no vamos hasta ahí, por ahí yo lo propongo, pero el varón por ahí quiere salir de ahí, y quiere salir y ver el camino más práctico, entonces entender esto también es interesante para que haya buenos procesos, pero bueno, es muy cultural. Total, no vas a poder creer la consulta, porque viste que te dije que tenía una consulta. Sí, contame. Bueno, yo soy amigo de TT, hicimos una charla, como estoy haciendo con vos hace 15 días con TT, entonces me dijo, Marco, quiero que vengas, quiero que vengas, bueno, sí, voy a ir, voy a irme, o sea, a mi gimnasio, sábado que no tengo nada que hacer, o sea, no tenía nada que hacer, o sea, tendría que haber ido a ver a mis padres y no fui, entonces no tenía nada que hacer, ni siquiera tenía la noche un compromiso. Así que después del gimnasio me fui para el Golden Center, ahí todo cerquita, me senté y me sentí recontra bien, estaba justo un chico, que no me acuerdo cómo se llama, pero divino, tipo 3 de la tarde del sábado, y de pronto me agarró, terminó, terminó esa parte, vino unas chicas que bailaban en el medio, qué sé yo, recorrí, me pareció espectacular, no la encontré a TT para saludarla, en un momento la había visto, no la encontré, y me agarró como un poquito de frío, pero me sentía muy bien, muy completo interiormente, o sea, me había gustado mucho lo que había escuchado, mucha gente que me saludaba, muchas chicas que se ve que, viste, que no veían tantos hombres, entonces me veían a mí, me saludaban con alegría, sé por todo esto que hablamos. De 10, 2 que me conocían, pero 8 que les parecía piola que yo estuviera, que fuera un tipo que estaba ahí, qué sé yo, no sé, dije, qué lindo, y me fui hasta el auto a buscar un chaleco, y ¿sabés qué? Me senté en el auto y ¿sabés qué hice? Me fui. ¿Qué? No voy a volver. Había jugado a River, era un quilombo del lugar, pero me fui. Entonces dije, che, lo escribí después, ¿no? Escribí en mi Twitter y en mi Instagram, algo me pasó con la felicidad, porque me fui. Claro. ¿Sabés qué diría yo, Macu? Te fue un montón. Por ahí son dosis. El varón necesita cortas dosis. Claro. La mujer es capaz de, así como somos capaces de estar con amigas charlando hasta las 4 de la mañana y va a haber tema y tema y tema y tema, el varón tiene dosis cortas a nivel emocional, a nivel conexión. Y fue un montón por ahí para vos. Yo estuve y para mí fue un montón. Yo me senté a las 10 y media de la mañana y me fui a las 9 y cuarto de la noche. No. Fue un montón. Fue un montón. Todo el día escuchando, todo el día escuchando el mundo emocional, el mundo interno, el desarrollo humano, la energía, pa, 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 pa. Y a mí me pareció un montón que vivo todo el día así. No, pero para, para. Yo estoy profundamente arrepentido. No sé si me entendés. Estoy emocionado ahora de lo arrepentido que estoy. Claro. Bueno, permítetelo. No seas tan exigente y no te castigues tanto. La próxima te quedarás un rato más y después otro rato más y así, ¿viste? Cada vez estás más, bancando más esa profundidad. Me contás un poquito de por qué estudiaste esto, por qué sos counselor, cómo era tu vida. Contame un cachito de vos. Mirá, yo empecé siendo, estudié profesorado de educación física, di clases de gimnasia muchos años, hasta hace poquito, de distintas vertientes que fui siguiendo. Y en algún momento de dar clases y clases a, pero te digo, a tercera edad, embarazadas, discapacidad, bueno, nada, mujeres en barro cerrado, lo que se te ocurra. Ibas a gimnasios, al aire libre, a todos lados. Sí, por ahí era más tipo grupos en casa, grupos en barro, más que gimnasio. Eso es de zona norte, me dijiste, ¿no? Sí, de zona norte. Y después empecé a estudiar y a incursionar en todo el mundo emocional, justamente, y de cómo impactaba en la salud. Y me empecé a interesar más por el cuerpo, no tanto desde la estética o desde la forma, sino desde el contenido. Y empecé a formarme mucho en emociones y cuerpo, ¿no? Y hice una formación francesa que se llama antigimnasia, y empecé a dar clases de antigimnasia, que es cómo leer el cuerpo, cómo leer lo que le pasa al cuerpo y significarlo a nivel cognitivo, ¿no? Y después en un momento dije, yo considero que fui cáncero desde que nací, porque toda mi vida escuché y toda mi vida me encantó lo vincular, ¿no? Pero necesitaba ponerle un título, una profesionalidad, digamos, ¿no? Entonces estudié cuatro años para entender la teoría de la personalidad y por qué la persona le pasa lo que le pasa, ¿no? Y ahí estudié y entendí un montón de cosas, entonces uní un hilo corporal con la parte emocional del cuerpo, las enfermedades y el counseling, y hoy mi trabajo es integral. Yo trabajo en consultorio y también trabajo con el cuerpo, y a veces leo lo que trae el consultante hablado, y muchas veces leo lo que trae el consultante mostrado con un síntoma. Y vamos llegando juntos, por ejemplo, como si vos llegues acá y me digas, mirá, no sé, tengo cáncer, o estoy con esta dolencia, o hace meses que tengo este síntoma, y vamos como leyendo lo que puede estar diciendo el síntoma de lo que te está pasando a vos en tu vida, digamos, ¿no? Distintos caminos para llegar a entendernos y a conocernos. Qué increíble. Ahí al principio dijiste algo del anti, no sé qué, ¿qué es eso? Anti-gimnasia. ¿Eso, qué es eso? Es un método francés creado por Therese Berterat, que ella ya no vive, pero la hija siguió con su escuela, que empieza con un libro que se llama El cuerpo tiene sus razones, y es bastante revolucionario, ahora no tanto, pero yo cuando hice la formación hace 20 años era muy revolucionario, ¿cuáles son las razones para que el cuerpo esté como esté? Por ejemplo, un cuerpo que no duerme, un cuerpo que no descansa, una columna que está atrofiada, no sé, un cuerpo enfermo de cáncer, ¿cuáles son las razones para que el cuerpo esté así? Si el cuerpo en realidad no está seteado para estar enfermo, está seteado para estar sano, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con la persona, con la psiquis, con la historia, con los dolores, con las heridas, con los abusos? ¿Dónde está alojado eso? Porque, Bacu, vos, yo, cualquiera, todo lo que nos pasa en la vida, del minuto uno del nacimiento hasta la actualidad, está escrito en el cuerpo. Todo, absolutamente todo. Vos tenés como una base, mira, recién hablábamos con Lucas Batilana, que es un médico deportólogo y es cardiólogo, es maravilloso, si lo encontrás en redes, ese tipo la tiene muy clara, sobre, porque yo el otro día me vi escribiendo algo que después me empezaron a preguntar, y yo no tengo una base de lectura de eso, yo dije, che, desde chico hay que entrenar, hay que hacer, formar una base de salud para el día de mañana, después de los 50, 60, entonces me empezaron a preguntar de esa base de salud, y lo mío es espontáneo, es decir, la base de salud la hacés entrenando y todo, que es lo que hiciste vos como profesora, para después tener más masa muscular, más aire, más salud, más de todo eso. Y yo creo que hiciste un camino increíble, porque eso es lo que hiciste primero, y después le agregaste todo lo demás, ¿no? Y claro, porque en realidad la salud integral, Macu, es el equilibrio o el balance entre el cuerpo, la mente, o sea, lo que pensamos, el espíritu, nuestra dimensión espiritual, el alma, toda nuestra parte espiritual, que sea religioso o no sea religioso, todo el mundo tiene su, el ser humano tiene su dimensión espiritual, las emociones y las relaciones. Ese combo de cinco, cuerpo, mente, espíritu, emociones, relaciones, en sintonía, en coherencia y en balance, es la base de la salud. ¿A vos de qué te sirve estar impecable físicamente, ir al gimnasio a entrenar cinco veces por semana, y no te conoces y tenés unas emociones que son un espanto, y que no lográs vínculos porque estás enojado y estás irasible el día entero, o no tenés desarrollado el propósito de vida, y obviamente te van a faltar un montón de patas. ¿De qué te serviría a vos ser el mejor psicólogo, el mejor erudito, y tener tu mente súper desarrollada, y una vida sedentaria, estar siempre enfermo, no tener una familia, no tener vínculos? O sea, la idea es como que el ser humano descubra que tiene todas esas dimensiones a descubrir dentro de sí mismo, esos aspectos del ser, y que bueno, por alguna razón están olvidados, ¿por qué? Y porque cuando yo era chiquita, mi parte emocional no era validada. Bueno, ahora somos grandes, ¿cómo lo podemos aprender? O cuando yo era chiquita, en casa nos hacía deporte, así que la parte corporal ni idea. Bueno, hoy tenemos, vos lo haces en tu radio, testimonio de gente que empieza a entrenar de grande. Entonces es como apuntar a que la persona entienda y se conozca que hay muchos aspectos para desarrollar y para trabajar, y que en la medida que lo vayamos haciendo y descubriendo, más plenos vamos a ser. Sí, y los vínculos, ¿no? Por ejemplo, yo tengo tres hijos. Mi hijo más chico fuma, yo estoy, es como si me pegaran un martillazo en el bocho cada vez que lo veo. Entonces, pero ahora, de pronto, buenos vínculos de amistad, de sus amigos que corren, que son muy deportistas y eso, y lo demás empezó a correr. Y yo estoy muy feliz con eso, porque, digamos, eso después se puede trasladar a otras cosas, ¿entendés? A otros, no sé, a conversar más, a gestionar más tu interior, a conversar sobre tus temas. Me parece como que se abre un abanico cuando vos te abrís a lo social y también a lo más sano, ¿no? ¿Cómo lo ves a eso? Totalmente. Es usar, ¿viste? Yo digo de estas cinco dimensiones, Marco, siempre digo que actúan como amiguitos, ¿viste? Entonces, cuando hay un déficit en un aspecto, el otro aspecto sale a ayudarnos, ¿no? Ponerle esto, sería como el fumador, en el aspecto del cuerpo, por ahí, ¿no? Diríamos que está como en déficit porque no está en su óptimo estado de salud, ponle, ¿no? Sin ser tan exigente, ¿no? Entonces lo social viene a suplir, el aspecto relacional que te digo, lo vincular, viene a suplir algún aspecto del no cuerpo con él. Seguí, seguí con eso, pero es un temazo que ahora, después la siguiente pregunta, tiene que ver con lo social. Claro, entonces vos vas como despertando distintas áreas. Bueno, como la vida es un equilibrio permanente, una búsqueda de equilibrio, porque no estamos en equilibrio, es una búsqueda de equilibrio permanente, vamos, ¿viste? Como las olas, entonces subo acá, bajo acá. Bueno, este año no estuve muy conectada con mi cuerpo, no fui al gimnasio, la verdad que estuve muy cansada, pero este año la verdad que vincularmente anduve bien. Bueno, el año que viene, por ahí, entonces le voy a poner más pilas a lo corporal, sin descuidarlo, lo vincula, y ahí vamos, subiendo y bajando, ¿viste? Claro. Para encontrar como un estado más pleno, si querés, ¿no? Claro. La pregunta es la siguiente. La pandemia nos afectó a todos con el tema de soledad, ¿no? De no estar relacionado con el otro. Más allá de que por ahí podés haber estado en pareja, con tu pareja, con tu familia, en tu casa, etcétera. Me parece que eso dimos varios pasos hacia atrás. En el caso mío, a mí me encerró mucho en mí. Y tal vez, mirá, fíjate vos que te escuchaba recién, y tal vez, lo del otro, a mí me afectó en la socialización. Yo soy un tipo súper sociable. Súper. Ahora, por ahí capaz que mucha gente, no quiero, ¿entendés? No es que no quiera, me encantaría, pero me da como un vértigo, ¿entendés? Puede haber sido eso, y yo lo relaciono con ese año que nos tuvo este hijo de puta de Fernández, que nos tuvo recontra encerrados. Entonces, no sé si puede ser eso, pero siempre lo analizo, lo veo, lo pienso. La verdad que la pandemia, lo que generó, además de un pánico tremendo por todo lo que ya conocemos, generó un aislamiento. Eso. El aislamiento no es para el ser humano, porque el ser humano es un ser social. Nosotros nos gusta aislarnos, o pongámoslo en soledad, elegida. No nos gusta la soledad forzada. Claro, tal cual. No nos gusta el aislamiento. Nos gusta decir, bueno, a ver María, tenés ganas de irte a un retiro, te vas cinco días a la montaña, cuando yo quiera. No quiero que me encierren y que me dejen sola y sentirme sola en el medio de mi barrio, en el medio del planeta, ¿no? Entonces, el aislamiento, que es bueno para autoconocerse, si uno lo usa bien. Por eso muchos en pandemia hicieron realmente trabajo personal extremo. Yo fue, no sabés lo que laburé en la pandemia. Era consultas de todo el mundo. Claro, porque tuvo esa parte buena de lo virtual, ¿no? Claro, y la gente estaba con tiempo y estaba angustiada y estaba asustada y los psiquiatras trabajaron como locos y todo. Claro, engordábamos todos un poquito. También. Yo igual hacía mucho gimnasia acá en la escalera del edificio, todos los días entrenaba. Y sí, viste que le sacamos el jugo ahí. Pero bueno, somos seres sociales, Macu. Somos seres sociales. ¿Sabés por qué somos seres sociales? Porque crecemos con el otro. El otro es un espejo. En la conversación con el otro yo me veo, me escucho, crezco. Entonces, si yo me aíslo, por eso no es recomendable para nadie aislarse. Sí, sí, ya. A mí me pegó mal, ¿eh? Te digo, mirá que soy un ser sociable, trabajo de esto, pero, o sea, enfrento a la gente porque estoy permanentemente trabajando cuando me salen trabajos para presentar cosas. Pero a mí me afectó. Yo supongo que a la gente que estaba menos vinculada con el mundo, así como yo, en ese sentido profesional, le debe haber afectado tal vez igual o más. Seguramente, seguramente. Bueno, algo de pertenencia por ahí perdiste. Después hacemos una sesión, si querés. Totalmente. Tengo que recuperar esa pertenencia. Y ahora que hago la última pregunta que tiene que ver con esto. Que, medio que ya lo dijiste, pero yo te pregunto, ¿por qué te consultan? ¿Cuál es? Me hablaste mucho de mujeres, me hablaste de divorcios, me hablaste de separaciones, de muertes, etcétera. Sí. O sea, temas, todos los que dijiste y más, me consultan porque no saben lidiar con la emoción que eso les genera. ¿Cuál es la emoción de base que te genera cualquier cambio? Vos lo viviste porque has vivido cambios en tu vida miles, ¿no? Todos. No hay persona que no haya vivido un cambio, una crisis. No es tanto la crisis lo que traen. El counseling, ¿sabés qué, Macu? Va más a eso, ¿eh? Viene la persona, te cuenta todo lo que tiene para contarte. Vos escuchás, facilitas la atmósfera, todo. Y después la pregunta es, ¿y qué te está pasando con esto que me estás contando? Y ahí viene como la conexión con la angustia. El ser humano no le gusta estar angustiado porque le teme a esa emoción. Entonces vienen acá a no estar tan angustiados. Pero no solo porque no saben lo que les pasa, lo que nos pasa a todos con la vida. Pará, en un mundo con ansiedad, ¿no? Con ansiedad que también. Y bueno, ansiedad y angustia hoy en el DSM-5 de medicina es lo mismo. Está en el mismo nivel. El exceso de ansiedad hoy es un exceso de angustia. Y yo trabajo con homeópatas, trabajo con psiquiatras, con psicólogos. Se hace como algo interdisciplinario, ¿viste? Por eso las rutinas de bienestar. Y ahí vengo con las rutinas. Porque es, bueno, te escucho, me contaste todo, identificaste la angustia, la lloraste. Bueno, ¿y ahora qué hacemos? Ahora hay que ir para adelante. Vamos, que la vida es movimiento. Y ahora, anotarte en el gimnasio, anotarte en el curso de guitarra, salir con tus amigas, hacerte un viajecito. Y ahora viene cómo lidiar con eso. No quedarme ahí en el dolor, ¿no? Sino conectarlo para encontrar la fuerza para salir. Salir del papel de víctima, ¿no? Total, salir del víctima, exacto. Y se puede. Mirá qué bueno. Bueno, ¿y cuál es tu proyecto para el futuro de ahora en más? Ya terminando, ¿y cómo hace la gente para ubicarte? Bueno, me siguen en Instagram, que es arroba maria pereira moin, o ponen rutinas de bienestar y ya aparece también. Ah, moin, decís, qué bien. Y yo dije moine, qué animal que soy. Claro. Bueno, porque es francés, es moin, pero en el colegio dicen moine. Como una chica, la chica de 10 pies también es. Hay una chica, una conductora, me parece que tiene el mismo apellido. Ah, mirá. Así que ahí me encuentran seguro, y ahí en el Instagram está mi teléfono también, si quieren consultar. Así que, bueno, no, mi proyecto es este, mi propósito es este, es ayudar, servir desde mi poca o mucha experiencia, y mi saber a esto, acompañar a las personas en sus cambios y en sus crisis y en sus deseos también. Sobre todo en su deseo de salir adelante. Ahí voy. Claro. ¿Tu consultante se sienta, es mano a mano? ¿Cómo es eso? ¿Cómo es una puesta en escena? Es mano a mano, sin mesa en el medio, es muy amigable, con mucha amorosidad y mucha compasión, Macu también, yo trabajo mucho en la compasión de todo, dice Rogers, que es el creador del counseling, nada de lo humano me es ajeno. Acá se sienta personas con cualquier tema, y nada de lo humano me es ajeno, porque por más que yo no viví por ahí lo que han vivido, ahora que soy más vieja viví muchas más cosas, por ejemplo en pandemia perdí a mis padres, con lo cual hoy hasta puedo sentirme ahí, ¿no? Pero ponele que me traigan algo que yo no lo viví. Sí puedo saber lo que es la angustia, porque la viví. Sí puedo saber lo que es el miedo, porque lo viví. Sí puedo saber cómo se siente el enojo, porque lo viví. Sí, con lo cual nada del humano me es ajeno. Acá pueden contar lo que quieran, y eso es lo más aliviante para el ser humano, porque a veces no tienen quien los escuche, quien los escuche en profundidad, quien valide lo que sienten, ¿no? Es lo más fuerte que tiene el counseling, si querés, como lo que se da en profundidad, ¿viste? Totalmente, totalmente. Bueno, muchas gracias por esta conversación, me encantó. Gracias, María. Bueno, a mí también, Macu, gracias a vos por llamar, ¿eh? Y bueno, éxitos también a vos en lo tuyo. Gracias, gracias. Adiós. Bueno, un beso grande. Adiós. Un beso. Un beso. Gracias. Chao. María Pereira Muan, es counselor interesantísimo, ¿no? Si vivís en Zona Norte, estás cerca, llamala. Es especialista en rutinas de bienestar, es counselor. Qué linda, qué linda conversación. Qué lindo todo lo que dijo.